Hoy toca hablar de la Hades Nuestra querida invitada apareció por primera vez en Call of Duty Black Ops 4 A diferencia de otra metadadora ligera, esta se podía poner como la chopper, de mano o de cadera, como se puede llamar Pero además tenía un accesorio que le permitía aumentar la cadencia Por lo tanto, encontramos un arma un poco peculiar para esa metadadora ligera Pero ¿será buena en Call of Duty Mobile? Pues ahora lo veremos ¡Feliz Jueves, Chicardos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile Esta temporada no, no es la mía, sinceramente Estoy pasándolo muy mal, llevo ya 3 horas grabando Y no porque la Hades, que es la invitada especial de hoy, sea mala De hecho, revienta bastante El problema es, bueno, el que llevo diciendo durante 4 vídeos Al final incluso me voy a dar dislike de lo pesado que soy Pero es que no puedo probar armas apenas Me dice la gente, pruébala chicos, pruébala otra No puedo, bro, no puedo porque me sale gente con la Fene, me sale gente con la NX9 Me sale gente con la Holgue que no me dejan hacer nada No me puedo sacar partidas medio que, ya ni, 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 ni buenecillas No, medio que, porque es que imposible La buena noticia es que ayer Activision ha dicho que a lo largo de la temporada Van a ir apareciendo lo que serían pequeñas actualizaciones Que supongo irán nerfeando y mejorando cosas Porque si no, vaya aburrimiento de arranque Estoy pasándolo mal, de verdad, no, no, fuera de coña Estoy sufriendo el arranque, claro Después me pongo la Fene MX9 y reviento Pero claro, al probar armas nuevas, imposible, literal Pero antes de recordarles que estamos dando un total de 15 pases de batalla con destro Suscríbete a mi canal y suscríbete al subido que te lo dejo aquí y en la descripción Hoy vamos a hablar de la Hades, que es un subfusil Que le vamos a poner un accesorio que le va a permitir aumentar la cadencia También tiene otro accesorio que le permite disparar así como desde la cadera Pero no es tan bueno, no es tan bueno por el meta que ha ido en esta temporada Pero bueno, vamos a investigarlo y vamos a ver por qué te traigo esta clase Hello, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Qué precioso día para traeros la Hades Con J de joder, qué rico En primer lugar vamos a ver que el arma mata de 4 balas perfectamente Hasta los 5 metros, también hasta los 10 metros Pero con la clase que te traigo hoy Ya a partir de los 20 metros flojea Porque el accesorio que aumenta la cadencia también reduce el alcance También hay que saber que aunque la recarga pone casi 5 segundos A los 2 segundos ya puedes hacer como el fake de recarga Para que no tengas que esperar a la animación completa Vamos, cancelar la recarga cuando queden 2 segundos Como primera experiencia, porque me llamaba la atención Al ser igual que la chopper, me la puse a disparar desde la cadera Que bueno, realmente estás apuntando, ¿no? Pero tienes el manguito ese que te permite apuntar mucho más rápido Sinceramente no me gustó mucho, no va mal Pero bueno, aunque apunte rápido parece que la precisión no era de lo mejor Así que no es mala del todo, pero creo otra clase que yo creo que va mejor Para empezar le puse el cañón de fuego rápido que nos permite aumentar la cadencia del daño Aunque nos reduce en un 30% La cadencia pasará de 650 a 728 balas por minuto Y evidentemente se nota muchísimo Probé el arma antes sin el accesorio y se notaba que le costaba un poco matar Aunque sí es verdad que hacía mucho más daño de lejos Porque como veis nos jode un 30% el alcance de daño Pero bueno, como está el meta vamos a usarla muy agresiva También le pondremos la mira a punto rojo Que vale, si no te molesta la mira la puedes sustituir por este cargador Que te aumenta la capacidad y recarga más rápida Eso sí, te jode un poco el tiempo de apuntado Que bueno, no está la cosa para que nos joda el tiempo de apuntado actualmente Ya que como la cadencia no reduce tanto el alcance Pues hay que atacar de cerca con este arma y no sale rentable de otra forma Culata ágil, palanerucino, el retardo al esprintar Y la velocidad de movimiento al apuntar con la mira Que es lo que nos permite en definitiva apuntar más rápido En precisión no está mal el arma Pero evidentemente no es lo más preciso del mundo Y aquí en este accesorio le puse el adhesivo de empuñadura Que nos permite reducir el tiempo de apuntado en la mira Con esto tendremos una clase que nos permite apuntar muy muy rápido Y también una cadencia bastante fuerte Como último accesorio le pondremos láser de ayuda de tiro Que también nos reduce la dispersión al apuntar con la mira Que sinceramente se merece ese accesorio Porque hay veces que parece que no dan las balas Aunque evidentemente puede ser la conexión y puede ser mucho factor Aquí te dejo la clase al completo Y bueno, pues puede usar también en el acople El hecho de ponértela lateral Pero bueno, yo la verdad es que ir un muy cómodo así Y mejor que con el agarrito Es verdad que apuntan más lento Pero bueno, la verdad merece la pena la mira apuntó En los detalles finales, como veis, tenemos muchas cosas positivas Y como negativas tendremos un menos 30% del alcance de daño Menos dispersión de balas desde la cadera Que no nos importa porque vamos a apuntar con él Y sí es verdad que tenemos estremecimiento por impacto Que sí es verdad que se nota un poquito Pero bueno, te voy a dejar aquí con un gameplay Que no gano la partida Pero bueno, ahí está Bueno, después de 4000 partidas Vamos a intentar a ver si sale una en medio condiciones con la AD Porque vaya día Cuatro horas llevo grabando Cuatro horas llevo buscando partidas Me ha salido estar turulele Me han follado el culo el equipo Porque es normal Porque yo voy con puto random Y voy con un arma que estoy probando La gente ya hasta me vacila con las escopetas, tío Estoy en un nivel Que la gente me vacila con las escopetas Voy a moverme por aquí Que seguro aparece ahí No sabía ahora que había francos, tío Escopetas Haréis francos escopetas aquí O con tu propia arma te matas, hija de puta Venga, se va a su casa Oye, ¿por qué más? No, por eso me ha puesto la carga de arma Si no le da la carga Venga, despejando ¿Por qué me sale a la gente por detrás? Pero, joder, me creía que era la otra, tío Me creía que era la modelo Digo, ¿cómo coña dispara tan rápido? Es que se ha cambiado de arma Uf, se ha quedado nada Vamos, vamos, vamos Venga, vamos a tope Vamos, actitud, actitud antes que nada Bueno, a ver Actitud, pero no me pongan un respawn Sabe que aparezco y muero Estaría bien, estaría bonito Vamos Vale, ese por ahí Este por aquí Vale, ese lo cargan otro Hostia, mata al de atrás Y al de adelante no ¿Cómo te lo comes eso? Ha matado al de adelante y al de atrás Vale, ¿qué noto yo con este arma? Pues si me preguntáis Es buena Las cosas como son Es un arma que mata Y con lo de la cadencia Pues la hace bastante cheta ¿Cuál es el problema en sí? Bueno, pues el problema en sí Eh, puto perro El problema en sí es que hay armas, tío Que no te da tiempo a hacer nada Yo lo sigo diciendo Aquí te pueden poner un arma muy buena Que como te salga un tío con la Fene Te salga un tío con la MX-9 Como a Jay y demás Es que no puedes hacer nada Y el arma no es mala, eh O sea, la AD no es mala Lo que pasa es que estamos compitiendo Con armas que matan muy rápido Y cuando digo muy rápido Es asquerosamente rápido, tío Ha habido unos ajustes Que han sido muy malos Y ya está, ¿no ves? Bueno, esta era la DRH Esta simplemente Que me ha matado, ¿no? Pero Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Que después el arma fíjate Te puede hacer cositas y demás Pero Es difícil de usar esta temporada, la verdad Es difícil Si no No está en su máximo esplendor el arma Sabes jugándola No está en su máximo esplendor O sea, y no me considero malo Porque después me he hecho triple baja Me he hecho muchas cosas con el arma Me he hecho alguna rachita que otra Pero Muy difícil, tío Muy difícil Llevo muchísimas horas jugando ahora mismo Llevo muchísimas horas jugando Y espero ya que esta partida sea La finish La finish one Me da igual perderla, eh Ya es que me da igual hasta perder ¿No ves? Te hace una doble ahí De pana Por detrás no viene nadie Me parece ¿Cómo me ha visto a través del uno? Es que yo no lo veo Si es que es lo que no entiendo Si es que yo no lo veo ¿Cómo me va a ver a mí? Vale, ese por ahí Bueno, me llevo uno Me roban el arma Me roban el arma Me roban el arma a los perros A ver si me voy a ver Estoy tirando muchísimas cosas Vale, vamos a tirar aquí Una de humo Para engañar un poquito A la people ¿No ves? Después te haces cosas así Y es tú, bro Pero si es que es buena Vale, vale Vale, vale Es que estoy rodeado de gente Estoy rodeado porque ya sabéis Como son los respawns en punto caliente Que van un poquito de aquella forma ¿No? Vale, ese por ahí Vale, a ver dónde es el siguiente punto Creo que era en medio Vale, uno por ahí Otro aquí Pero porque siempre estoy solo, tío O sea, mi equipo debería estar tomando el punto Y no lo está tomando Bueno, pero rompe ya la torreta No, tío Joder, macho Es que A mí me da igual Yo me he dejado esta partida ya He perdido Me la zuda Es que me la suda Porque ya no puedo más Ya llevo 3 horas jugando Y ya estoy muy cansado La verdad De en sí Ranking Estoy aburrido, ¿vale? Ya que quede como quede Yo creo que he quedado primero En mi equipo Porque me he hecho muchísimas bajas Y punto A mamarla Otro 10 será Y ya está 30 bajitas que me he marcado Más que incluso el de enemigo contrario Pero mira Resumen de mi equipo Yo 30 Mi compañero 21 Además 12, 14, 5 El otro equipo 29, 20, 18 10, 10 Ya está Resumen Venga Nos vemos en otro video Chavales